El Poder Judicial es respetuoso del derecho implícito a la protesta, recordándoles que quienes incurran en conductas ilícitas durante el desarrollo de las protestas serán responsables de sus actos conforme a ley. Presidente del Poder Judicial se pronuncia por la tercera toma de Lima. El titular del Poder Judicial, Javier Arevalo, garantiza el derecho de protesta pero sin violencia y también advirtió que quienes incurran en conductas ilícitas durante el desarrollo de las protestas serán responsables de sus actos conforme a ley. En el marco de la movilización programada para este miércoles 19 de julio, el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, señaló a través de un video que su institución es respetuosa del derecho implícito a la protesta pero invocó que no deben transgredir los derechos fundamentales. El Poder Judicial es respetuoso del derecho implícito a la protesta derivado de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión precisando que su ejercicio no debe transgredir o violentar derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y la propiedad pública y privada. En tal sentido, el Poder Judicial garantiza a los ciudadanos el poder expresarse sin causar perjuicios a terceros, recordándoles que quienes incurran en conductas ilícitas durante el desarrollo de las protestas serán responsables de sus actos conforme a ley. Además, el juez supremo advirtió a quienes incurran en conductas ilícitas durante el desarrollo de las protestas se harán responsables de sus actos conforme a ley. Esto fue el pronunciamiento a través de un video del presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, en la que invocó a una protesta sin violencia. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.